Hola, mi nombre es Laura y mi pregunta es, ¿qué tan difícil es vivir hoy en día de la fotografía? Yo también tomo el control. Se llama fotografía a una técnica y a una forma de arte que consiste en capturar imágenes empleando para esto la luz, proyectándola y fijándola en forma de imágenes sobre un medio sensible, físico o digital. La primera cámara oscura usaba un agujero en una carpa para proyectar una imagen desde el exterior de la carpa en la zona oscura. La fotografía, como la conocemos hoy, comenzó a finales de la década de 1830 en Francia. Joseph Nysford utilizó una cámara oscura portátil para exponer a la luz una placa de peltre recubierta de betún. Esta es la primera imagen grabada que no se desvaneció rápidamente. Inclusión Participación Opinión Imparcialidad Bienvenidos a Toma el Control Hola, bienvenidos a Toma el Control. Le doy las gracias a nuestro televidente por su interesante pregunta. La fotografía es el acto de magia inmediata más espectacular que el hombre ha creado. El hecho de inmortalizar momentos especiales que no volverán a suceder de idéntica forma es asombroso. La fotografía es tan importante en nuestras vidas que casi sin darnos cuenta trasladamos nuestros sentimientos y emociones más sublimes y vanos de la vida a las imágenes. En Toma el Control vamos a conocer, gracias a nuestros invitados, el misterio de las imágenes, de la vida congelada en un instante, el universo de la fotografía. Pero antes, aprendamos algo nuevo en el diccionario audiovisual. El timelapse es una técnica que combina elementos del video y de la fotografía y consiste en captar imágenes con la cámara de video cada ciertos momentos, durante un tiempo concreto de exposición en lugar de grabarlo de manera continua. El resultado es un video a cámara rápida, pero con un efecto mucho más espectacular gracias a los fotogramas grabados. Esta técnica tiene muchas posibilidades de aplicación para todo aquello que no tiene movimiento aparente, como el desplazamiento de las nubes, el montaje de un escenario, la bajada y subida de la marea o la creación de un cuadro por un artista. Gracias al timelapse, podemos mostrar en pocos segundos lo que ha ocurrido en minutos, horas, días, meses o incluso años. El Día Mundial del Fotógrafo se instauró el 19 de agosto, porque ese día, en el año 1839, Luis Daguerré presentó ante la Academia de Ciencias de Francia su último invento, el daguerrotipo, que permitía capturar una imagen a través de un proceso químico. Ese mismo día también se liberó la patente del daguerrotipo, dando lugar al desarrollo de la fotografía. Esta fecha se estableció gracias a la iniciativa del fotógrafo australiano Korski Ara. Al volver, estará con nosotros uno de los fotógrafos más talentosos de Colombia en la actualidad. Hola, gracias por continuar con nosotros. Existen 10 tips imprescindibles para vivir de la fotografía. 1. Dominar plenamente la técnica. 2. Acercarse lo más posible al objetivo. 3. A la hora de hacer la foto es mejor pedir perdón que pedir permiso. 4. Tener un buen portafolio. 5. Difundir lo buenas que son tus fotos. 6. Preguntar mucho a la hora de tomar una foto para un cliente. 7. Dar siempre el mayor valor agregado que puedas a tu cliente. 8. Rodearte de gente mejor que tú. 9. Aceptar las críticas para mejorar. 10. Nunca dejar de aprender para evolucionar. 11. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Filiberto Pinzón. Él es fotógrafo profesional desde hace 40 años. Con una amplia y ardua experiencia en fotografía digital y Photoshop. 11. Es especialista en fotografía paisajista, moda, retrato y gastronomía. 11. Estudió fotografía en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional y fotomecánica en el Sena. 12. También ha escrito varios libros de fotografía. 13. Entre estos están... 14. Experiencias únicas. 15. Escapadas por Colombia. 15. Así es Cota y... 16. Colombia al natural. 16. Entre muchos otros. 17. Filiberto, muchas gracias por estar con nosotros y regalarnos un poco de tu tiempo. 17. ¿Cómo estás? 17. Muchas gracias, Cristian. 18. Qué chévere. 18. Filiberto, me gustaría iniciar esta charla preguntándote. 19. ¿Cuáles consideras tú que son las tres cualidades que debe tener un buen fotógrafo? 19. Esos puntos que por nada del mundo se pueden dejar de lado. 20. Bueno, es muy importante para un fotógrafo el aprendizaje real de una escuela de fotografía. 20. Después están los equipos, saber muy bien el manejo de equipos. 20. Y la tercera condición, la pasión, la dedicación que se debe tener para esta profesión. 21. Pero es importantísimo la pasión con que se debe trabajar y dedicación. 21. Ahora me gustaría saber por qué a Filiberto le gusta tanto enseñar fotografía. 21. Yo creo que, vea que yo quería ser veterinario. Yo siempre quise ser veterinario. Pero el destino me llevó por la fotografía. 22. Conocer a Colombia fue lo que me llevó a amar este país. Los sitios, tantas cosas de Colombia. Me enamoré y así fue. 22. Mi familia creció con la fotografía. Yo seguía viajando, aprendiendo y sigo aprendiendo de la fotografía. Filiberto, cuando tú nos hablas de ese destino que te llevó a la fotografía, ¿podrías contarnos cómo fue ese cambio tan radical de la veterinaria a la fotografía? 22. Cuando yo llego a Bogotá a estudiar, yo entré muy, muy joven al siglo, al periódico El Siglo. Y aprendí a querer la fotografía, viendo los fotógrafos del siglo, con su maletín de cuero y un logo que decía Reporteros Gráficos de Colombia. Aprendí al lado del doctor Álvaro Gómez Hurtado y de Mauricio, su hijo. Y cada vez dije yo, algún día tengo que ver cómo se toman esa foto. Ya aprendí qué era fotomecánica y qué era fotograbado. Ahora quiero aprender fotografía. Cómo congelar esos momentos de las personas, de los paisajes, en una hoja de papel, en una diapositiva. Y al ver cuando revelabas esas imágenes de las películas en el cuarto oscuro y revelaba el papel, veía que salía, como que nacía algo que yo había hecho. Pero, Filiberto, me gustaría que tú, con esa ardua experiencia en la fotografía, desde las distintas temáticas y formas en que la has vivido, nos regales unas recomendaciones a los jóvenes que están interesados en la fotografía y que tal vez buscan vivir de esta profesión. Se puede vivir de la fotografía, claro, pero hay que ser muy profesionales y no creerse. Yo siempre les digo a todos mis estudiantes y a los muchachos, no se crean nunca el cuento de porque ya estudiaron fotografía, son fotógrafos. Nunca. Toda la vida estudien, viajen, tomen fotos, rodecen de gente buena, que les siga enseñando, siga enseñando, siga enseñando. Y llegará el día que terminan transmitiendo esos conocimientos. Yo sigo aprendiendo y aprendo de mis alumnos también. Es eso. Pues qué palabras tan motivadoras las que nos regalas, Filiberto. Con todo lo que hemos charlado, me he puesto a pensar un poco al respecto de tu programa El Rollo de Fili. ¿Qué es lo que más valoras y amas de este programa que hasta el día de hoy lo sigues haciendo? Yo empecé en fotografía en el estudio, pero llegó el día que el estudio ya me presionaba mucho y empecé a pedir trabajo, que me mandaran a Montpós, a los festivales de jazz, cubría los reinados de belleza en Cartagena y seguía viajando y viajando. Y empecé a hacer videos pequeñitos, pequeñitos y a la gente le empezó a gustar eso, porque veía la otra Colombia. Y yo dijo, claro, yo veo la otra Colombia. Yo tengo que mostrar lo que yo veo hermoso. Y ya el canal del Tiempo Televisión dijo, pásenme esos videos que están muy buenos y empezamos a mostrarlo. Y empezaron videos pequeñitos. Gracias a Dios por un bosque maravilloso y contento de mostrarles a todos ustedes y al mundo lo que es el Putumayo, lo que es Colombia. Y lo fuimos agrandando, agrandando a 23 minutos y ya después City TV empezó a publicarlos también. Ya pasaron de ciento y pucho de programas. Muy interesante eso que nos cuentas, Filiberto. Ahora me gustaría saber, tienes 40 años de experiencia en el mundo de la fotografía y en la mayoría de sus campos y estilos. Pero en todo lo que has hecho y vivido, ¿tienes alguna foto que no has podido tomar con la que sientas que tu tarea todavía no está completa? Mejor dicho, esa foto que te atormenta. Cuéntanos un poco, por favor. Y tengo una en especial que me llena el corazón de mucha alegría y siempre la tengo, la tengo grandotota. Cuando yo iba para Sierra Nevada de Huicana en el Parque Nacional del Cocuy, cuando el conductor me dice, Fili, vea lo que está al frente, le cuento que se me salió la lágrima. Es impresionante ver eso. Dije, ¿eso no es pintado? No, eso no es pintado, eso es real. Me bajé y yo disparaba y disparaba como para que la foto me quedara ahí. Yo estaba tan inseguro de ver que la foto no se me fuera a perder nunca. Ahí está la foto. 25 kilómetros, 25 picos de nevados están ahí en la Sierra Nevada de Huicana en el Parque Nacional del Cocuy. Ya para ir cerrando nuestra charla, me gustaría entrar a ese mundo de la tecnología y los celulares y preguntarte sobre las fotografías con celulares. ¿Consideras que estos artefactos con su tecnología logran tener la misma calidad de una cámara fotográfica o aún no se logra? La diferencia con una cámara digital es que 40 años manejando una cámara mucho más rápido que esto. Yo me demoro mucho en buscar dónde está la cámara, en ponerle velocidad, porque siempre las fotos mías las hago manuales. Porque no aprendo, me gusta más manuales. Yo cojo una cámara con un lente 28-300 que es un tele para hacer fotografía de pájaros y rápido. Yo lo cojo mucho más ágil para nosotros. Pero claro, la calidad de los celulares es buenísima, muy buena. Ahora me gustaría saber cuál es el peor error que puede cometer un fotógrafo. No creer en el mismo, ese es el peor error, no creer en el mismo. Cuando usted estudió fotografía o cualquier profesión y la voy a desarrollar y en el primer tropezón, porque la vida es de tropezones, en el primer tropezón usted se cayó y dice, no, yo estudié lo que no era, lo mío era otra profesión. No, crea en lo que aprendió, crea en usted mismo y lo va a lograr. Ese es el primer problema. Qué bonito mensaje nos regalas, Fili. Y también nos permites abrir un poco más la visión de esta profesión, que algunas personas la ven muy sencilla, pero que realmente no la ves. Quiero darte las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Aprendimos muchísimas cosas y sobre todo nos divertimos. Gracias, muchísimas gracias. Chévere. Los datos que no podemos olvidar de este programa en nuestra claqueta final. La fotografía comenzó en Francia en 1830 cuando Joseph Nicefort utilizó una cámara oscura para exponer a la luz una placa de peltre recubierta de betún. El Día Mundial del Fotógrafo se instauró el 19 de agosto porque este día, en el año 1839, Louis Daguerre presentó ante la Academia de Ciencias de Francia su último invento, el daguerrotipo. Hoy en Toma el Control reflexionamos sobre la importancia de la fotografía en nuestra sociedad. Las cualidades de un buen fotógrafo y cómo vivir de esa hermosa profesión. El célebre fotógrafo francés y padre del reportaje Henri Cartier-Bresson afirmó Fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. Gracias por estar con nosotros. No olviden escribir sus solicitudes, peticiones, sugerencias, quejas y reclamos a defensor.com.co Nos vemos.